En la solicitud de 50 vecinos destapó vicios ocultos del exclusivo fraccionamiento Andara Club Residencial en Chetumal. Los condominios demandaron la conexión a la red municipal de agua potable y alcantarillado. Los afectados llevan cuatro años solicitando la conexión, pero en el proceso han sido objeto de revancha de las empresas responsables. La petición no termina de atenderse a pesar de que el asunto escala a la justicia federal, donde se dictó una sentencia favorable a los quejosos. En el amparo 2456-77-19 del Juzgado I de Distrito, se comprobó la omisión de cumplimiento de las competencias normativas de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado y del municipio de Otompo Pello Blanco. La autoridad estatal no ejerció sus facultades legales en la prestación del suministro del vital líquido, y la municipal toleró el incumplimiento de garantizar las conexiones e instalaciones incluidas en los proyectos. En todo este proceso, al Ayuntamiento de la Capita del Estado se le impuso una cuantiosa multa económica por destato a órdenes judiciales, de las cuales la síndico municipal pretendió eludir ante un tribunal revisor. Pero en la queja 3191-1346, el segundo tribunal colegiado resolvió que la sanción no fue al gobierno sino al funcionario responsable, la cual tendrá que pagar con recursos propios sin tocar el patrimonio municipal, y se desechó el recurso intentado. Con información de Marco Antonio Barrera, voz y realización de Andrea Enríguez, Luces del Siglo.